Hola chicos, ya estamos a miércoles, ya creo que el calor me afecta y no sé casi ni a qué día estamos pero bueno, sí, estamos a miércoles y hoy os traigo un vídeo de frases de película me ha gustado bastante esta frase y espero que os guste a vosotros y que me digáis y me dejéis vuestras frases de películas que os hayan impactado, que os hayan gustado gustada, que os hayan gustado, en serio, perdonadme porque es que entre el calor y todo creo que estoy hoy lo más subnormal posible, impresionante bueno, en serio, os dejo con la frase, la frase es de la película Bajo el sol de la Toscana, sí y la frase es, los remordimientos son una pérdida de tiempo, son el pasado que te priva del presente os doy mi punto de vista sobre la frase, ya creo que tiene muchísima, muchísima razón porque es verdad que muchas veces estamos más pendientes de las cosas que no hicimos o que no sabemos si hicimos bien y que digamos nos remuerden la conciencia de pensar ¿qué hubiese pasado si hubiese elegido este camino en vez del otro? ¿qué hubiese pasado si no hubiese hecho esto? ¿qué hubiese pasado si...? entonces nos ponemos muchas veces estos... ¿qué pasaría si...? ¿qué hubiese pasado si...? y no llegamos a estar disfrutando de lo que nos pasa en este momento o sea, siempre pensamos que las cosas las podríamos haber hecho mejor o bueno, o no tan mal, digamos cuando en nuestro pasado nos hemos equivocado en algo pero en verdad, si tú a día de hoy estás a gusto con lo que tienes, con lo que eres no deberías pensar en cambiar algo de tu pasado porque cualquier cosa que cambieses de tu pasado modificaría lo que es ahora tu presente y a lo mejor tu presente no sería como es en este momento y no... no sé, no vivirías este momento pero tenemos que dejar de pensar tanto en el pasado en lo que hicimos, lo que pudimos hacer lo que deberíamos haber hecho que muchas veces pasa eso, que deberíamos haber hecho algo y no lo hicimos y centrarnos en el ahora no lo hice en el pasado, pero lo puedo hacer en este momento no cambié esto en el pasado pero no voy a hacer que vuelva a equivocarme en el presente o sea, centrarnos en el presente, en lo que estamos en el ahora mismo y como muchas veces se dice el carpe diem vive el momento vive el ahora, el instante y vívelo lo mejor posible yo creo que eso es la mejor filosofía que te pueden dejar como herencia, digamos que hay que disfrutar ahora mismo de conforme estés y si estás mal, piensa que podría ser la cosa muchísimo peor y que hay que intentar mejorarlo y si estás bien, pues disfrútalo de verdad, disfrútalo e intenta siempre estar un poco mejor siempre, siempre, siempre hay que aspirar a más y nada chicas, espero que os haya gustado el vídeo si os gusta darle like si no os ha gustado, pues a los leones si queréis compartirlo por las redes sociales pues compartirlo y si os ha gustado y queréis suscribiros hay un botón que pone suscribirse le dais, que somos 406 y seremos uno más muchas, muchas gracias y hasta luego